Yo reconozco Yo reconozco que me aleje de ti Aun sabiendo que tu paz me hace feliz Estaba dando fruto pero dañé la raíz Pero a pesar de todo sé que tú estás ahí Para levantar a este soldado caído Que estaba en el lodo clamando por tu auxilio Estaba sobre cuerda pero perdí el equilibrio Pero de tal manera me llamaste que me diste a tu hijo Jesús Ante ti me regocio Mi luz Pero de tal manera me llamaste que me diste a tu hijo Jesús Ante ti me regocio Mi luz Tú eres la luz mi Señor Jesús Por mi alma sufriste en la cruz y por todas las almas de este mundo Dominio propio tú nos has dado También a tu espíritu santo Que cuando me toca mi corazón entra en llantos Agradar a este mundo Lo material es en vano A la final nada nos llevamos Llevemos almas y hacia Dios Y hace lo bueno que así la agradamos Aunque por las obras no somos salvos Si no por la fe Si no por la fe confían que no ves en lo que quieres ver Pero de tal manera me llamaste que me diste a tu hijo Jesús Ante ti me regocio Mi luz Pero de tal manera me llamaste que me diste a tu hijo Jesús Ante ti me regocio Mi luz Yo reconozco que me aleje de ti Aun sabiendo que tu paz me hace feliz Estaba dando fruto pero dañé la raíz Pero a pesar de todo sé que tú estás ahí Para levantar a este soldado caído Que estaba en el lodo clamando por tu auxilio Estaba sobre cuerda pero perdí el equilibrio Hey Conozco que me aleje de ti Calavera Richard Soldado de Jesús Mi rey Como te amo señor Cuida la gloria en la hombra y la alabanza que Dios amé Amén 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 Amén